Empezaremos muchas veces, como hicimos en la última clase, a escribir código desde cero, porque muchas veces en la vida nos va a tocar tener una hoja en blanco, tener una clase en blanco delante en Eclipse y empezar a escribir código. Y otras veces nos va a tocar partir de un código que ya existe, que hemos hecho nosotros mismos el día anterior o hace una semana, o que ha hecho otra persona y tenemos que cambiar, mejorar, entender o lo que sea. Entonces vamos a hacer las dos cosas en este semestre. Y aprovechando que en estos días tenemos que avanzar en unas cuantas cosas que son un poco rollo, pero que hay que conocer, porque cómo vas a programar un lenguaje si no sabes lo que tiene ese lenguaje, esto en lugar de escribirlo desde cero, vamos a hacer un pequeño ejercicio hoy de cogerlo de algún sitio que ya esté. Este ejercicio lo mejoraremos en clases sucesivas, ¿vale? Porque veremos lo que es un repo y veremos que es algo más fácil que lo que algunos ya habréis hecho estos días, que es ir a un fichero que está en la nube, hacer un copiar, pegarlo en su entorno, es lo que vamos a hacer hoy, ¿eh? Pero dentro de unos días veremos cómo hacerlo un poco más eficientemente, de una forma más automatizada. O sea, va a ser muy fácil actualizar un repo. Entonces yo voy a tener un repositorio de clase, con todo lo que vayamos haciendo, y con algunas cosas que os plantaré ya hechas, o algunas clases que os daré por adelantado para trabajar con ellas, entonces os invitaría a que todos estéis sincronizados con ese repositorio. Bueno, hasta que hagamos esto, probablemente a finales de esta semana o principios de la siguiente, vamos a ver otra manera, un poco más manual, un poco menos informática, si queréis, ¿vale? Menos automatizada, pero también funcional, que es copiar y pegar, ¿no? Así que, ¿cómo lo hacemos? Pues nos vamos a un repositorio, que es el que os voy a dejar para la asignatura, lo tenéis enlazado en Alud, si entráis en Alud veréis un enlace al repositorio de la asignatura, podéis entrar por ahí. Si queréis entrar desde cero, podéis teclear lo que estoy haciendo yo, que es github.com barra Antoni-Eguiluz, Antoni-Alto-Eguiluz, esa dirección que estáis viendo ahí, github.com, ya hablaremos de ello, es una web pública bastante conocida y lo están utilizando en la informática, y en otros contextos, era independiente, la compró Microsoft hace un tiempito, hace un año y pico, pero bueno, sigue siendo una web de referencia para los informáticos. De hecho, que sepáis que muchos informáticos e informáticas, su carta de presentación, así como los artistas llevan su portfolio, ¿no? Con los trabajos que han hecho, con los dibujos que hacen, con las carácticas, las series, lo que sea, cada uno ya ha hecho, nuestro portfolio como informático suele ser un repositorio público, y github es, muchas veces, yo creo que es el más utilizado con diferencia, y más, pero es bastante común, nuestro portfolio, es nuestra manera de vendernos al mundo. Que sepáis que hay gente que incluso lanza ofertas de empleo desde github. O sea, a mí me ha llegado gente que me ofrece empleos, hemos visto tu github, y tal, obviamente hay muchos, son bots, ¿vale? Son bots que analizan todo el código que hay en github y que sacan información de ahí, y en función de eso dicen, ah, pues esta persona tal y como programa nos puede interesar para este puesto de trabajo, para este proyecto. Tranquilos, no lo tenéis que hacer todavía, pero os lo cuento todo esto para que sepáis que seguramente os va a venir bien crearos un perfil en github, tarde o temprano, si no lo hagáis en este curso no os preocupéis, que en programación 3 ya os, que tenemos caña para que lo hagáis, y sobre todo cuidarlo, ¿vale? Igual que os habrán dicho muchos del Instagram, está muy bien, pero empieza a cuidarlo, porque ciertas fotos que tienes a lo mejor no quieres tenerlas, o el futuro contratador es mejor que no las vea, bueno, pues esto es un poco desde el punto de vista técnico nuestro escaparate, ¿vale? Es como nos vendemos al mundo como desarrolladores, como profesionales del software. De momento simplemente lo vamos a utilizar para compartir el código de una manera eficaz, de una manera sencilla dentro de la asignatura. Entonces si entráis en ese andoni guionegiluz que os he comentado, tengo muchos repositorios, pero estos son los que tengo piñaos, estos los cambio cada curso, cada semestre, y veréis que hay uno que es UDPROG2, el primero que os aparece, UD-PROG2, este es el mismo enlace al que os manda Alud, ¿vale? El enlace que he puesto en Alud de acceso al repositorio, os manda aquí mismo. Esto que es dentro de mi repo, hay un montón de imágenes, esto es como un drive, ¿vale? Os cuento rápidamente, un repositorio es como un drive, es una unidad, un espacio de disco en la nube compartido, que puedes configurar para que sea solo de lectura o sea de lectura-escritura entre varios usuarios, a este espacio actualmente solo tenéis acceso a de lectura. Yo puedo escribir, yo voy subiendo cosas y vosotros simplemente las leéis. Entonces, como os digo, veremos una manera un poco mejor de hacerlo, pero de momento lo que vamos a hacer es bucear en él a mano. Esto os lo mandaba el otro día por Alud, ¿eh? Algunos ya lo habréis hecho, pero hoy os voy a proponer que va a hacer otro fichero también. Todo empieza en la carpeta, clase 22, que es la carpeta del proyecto que creé el otro día en Eclipse. O sea, esto es como el inicio de mi proyecto en Eclipse. Y a partir de aquí veis un esquema que responde a la estructura de Eclipse. En Eclipse tengo un classpack, un project, un src... También tengo un bin y diréis, ¿por qué aquí no está el bin? Porque el bin he decidido no sincronizarlo en el repo. ¿Por qué? Porque el bin no os va a ser útil. Si os fuera útil, lo podría subir, ¿vale? Pero tú decides que subes a cada red. Si subes todo, subes solo para. El bin no os va a ser útil porque, como vimos el otro día, el bin se genera con los fuentes que tú vas editando. De manera que el bin lo vamos a generar al vuelo, pues el bin se lo va a generar al vuelo según vayamos funcionando. Con lo cual, un vídeo importante es el src. Una simplificación que tiene, lo estáis viendo aquí, github, es que si tiene varias carpetas enlazadas, que cada una de ellas solo tiene dentro una carpeta, aquí tendrías que hacer tres clics. src, luego tema 1, luego básicos. Bueno, pues te lo da solo en un clic porque sabe que total vas a tener que hacer tres para nada. Luego, por eso, haciendo clic aquí, entramos, nos saltamos tres carpetas de golpe. Cuando meta otros paquetes veréis que esto ya no pasa. Cuando meta el paquete tema 2 veréis que hay src tema 1, src tema 2. O sea, que según vayamos cambiando la carpeta de directorios, a veces tendremos que hacer un poco más o a veces un poco menos clics, pero finalmente llegaremos al sitio en el que están las clases. Las que vayamos trabajando yo os las comentaré, ¿vale? O sea, os avisaré en clase, en principio de la clase o cuando sea. Hoy vamos a trabajar con este, vamos a trabajar con esta otra. Cuando trabajamos con esto. Entonces, el otro día, por la luz ya os avisaba de tiposbasicos.java. Si ya la habéis descargado, pues genial. Y si no la habéis descargado, aprovechad ahora para hacerlo. Y también quiero que descarguemos hoy estructurasdecontrol.java. Claro, las tengo fijados que en un paquete, que es el que hacíamos el otro día, el tema 1 básicos. En esta ruta de carpetas. Para que os funcionen igual, vosotros tenéis que dejarlas en la misma carpeta. O sea, tenéis que tener en vuestro eclipse un paquete tema 1.básicos, lo que corresponde a una carpeta tema 1 y dentro de ella otra carpeta básicos. Y tenéis que descargaros este fichero y copiarlo ahí. Descargaros este otro fichero y copiarlo ahí. Tenéis que hacer con el 1 si ya lo habéis hecho el otro, o con los 2 si no habéis hecho ninguno. Y os cuento cómo. Tiposbasicos.java. Por ejemplo, empiezo por este. Es el que os decía en Alu del otro día. Fijaos que aquí os sale muy bonito y muy coloreado. Si queréis hacer copiar y pegar, que es una manera de hacerlo, no lo hagáis aquí porque aquí os lo va a copiar con todo el formato. ¿Vale? Y el formato no nos interesa, nos interesa el texto plano. Entonces, hay un botoncito en GitHub, que es ese row, que veis aquí arriba. A la derecha, row. Row es bruto, ¿vale? Lo que llamamos en bruto en castellano, texto en bruto. Texto sin decorar, ¿vale? El que efectivamente es lo que hay aquí. El texto de la clase en bruto. Aquí ya podéis hacer dos cosas. O descargarosla y meterla en el sitio correspondiente de Clipset, o aquí sí, copiar y entregar tranquilamente. Entonces, por ejemplo, aquí podéis seleccionar todo esto. Bien con el ratón. Bien con una tecla rápida, que suele ser en los navegadores. Esto cambia dependiendo del navegador, pero suele ser Control-A. Control-A, a veces es Control-E. Esto es Chrome, y Chrome es Control-A. Control-A te selecciona todo. Control-C te lo copia. Pues nada, te vas a dar tu Clipset. En el paquete tema 1, punto básicos, si no lo tenéis ya, New Class, y llamarle igual, ¿vale? La clase se llama TiposBásicos.java, aquí lo veis. Entonces creáis unas tipos básicos. Yo ya la tengo, entonces voy a crear otra con otro nombre, ¿vale? Pero vosotros podéis crear tipos básicos, así como lo he puesto aquí. Yo voy a crear tipos básicos 2. Y aquí lo que hago es borrar lo que me haya puesto Clipset y pegar Control-V lo que haya copiado en la web. ¿Algún problema con este proceso? O sea, básicamente estamos creando una clase nueva en nuestro Clipset, y en vez de escribir la mano, la estamos sustituyendo por la clase que hemos copiado de Internet, ¿vale? En este caso del repositorio compartido de la señal. Esto mismo hacerlo también con la de estructurasdecontrol.java. Fijaos que si lo ponéis en una clase que tenga un nombre distinto, pues me va a cantar como me está cantando a mí. Esto no se puede llamar tipos básicos 2, se tiene que llamar tipos básicos 2. Si lo hacéis desde cero no da problemas. Si queréis tener dos versiones, una la vuestra y otra la mía, pues entonces cambiáis una de nombre y utilicéis la otra. Esto ya. ¿Veis? Como vimos el otro día, se pueden copiar, duplicar las clases. Puedes tener varias versiones de clases, puedes tenerlas en distintos paquetes. Para crear clase es tal cual, botón derecho, crear clase. Dentro del paquete en el que quieras crearla, ¿vale? Cuidado porque el paquete, hombre, se puede cambiar, ¿eh? New, class. Y fijaos que el paquete te lo dice aquí. O sea, el paquete en el que creas la clase es el mismo desde el cual haces botón derecho. Pero si te has equivocado en hacer botón derecho, todavía puedes cambiar el nombre del paquete. Porque si no, no, hazla en tema 2, o en tema 3, o en tema 4, punto no sé qué. Ese es el paquete en el que te la vas ya. O sea, el plusen te va a crear ese paquete, si no existe, y te va a meter en ese paquete la clase cuyo nombre tú indicas en la sección de nombre. Entonces ponerle el mismo, para no tener que cambiar nada, ponerle el mismo que ya tenía, tipos básicos. Con la C mayúscula y la B mayúscula. Fijaos que ya lo estoy haciendo yo. Las clases siempre empiezan en mayúsculas. Y si la forma de tu clase, si semánticamente, si el nombre que le quieres dar a tu clase requiere varias palabras, se suelen capitalizar. Tipos básicos. No se pone espacio. ¿Por qué no se pone espacio, chicos? ¿Vosotros que lo habéis visto ya en Python? Porque un identificador no permite espacio. ¿Vale? Pues tenemos que respetar las normas del identificador, que son bastante parecidas las de Java y las de Python. Puede empezar en letra, mayúscula o mayúscula, y puede contener letras, números, o subrayados. Y poquito más. Solo aquí. Cuando os pase alguna cosa que para vosotros sea desconocida, rara o no natural, no dejéis de decírmelo, ¿vale? Bueno, hacer esto mismo, si no lo habéis hecho ya, hacerlo con tipos primitivos y hacerlo con estructuras de control. Lo mismo, con estructuras de control en la web, pues te vas a estructuras de control punto Java. Sí, una clase estructuras de control y otra clase tipos básicos. Y lo mismo, siempre hacerlo desde raw, ¿vale? Porque raw te pone el texto en plano. Por cierto, si alguien en lugar de copiar y pegar quiere directamente descargárselo, el navegador te permite guardar este fichero. Si haces control S, directamente te dice guarda este fichero como texto plano porque habéis visto raw, luego habéis hecho un texto plano y puedes elegir aquí la carpeta en la que guardarla y el nombre con el que guardarla. Entonces directamente en lugar de hacer copiar y pegar puedes irte al workspace en el que tengas Eclipse, al proyecto en el que tengas Eclipse, el proyecto actual, al SRC, tema 1, básicos, y ahí guardar tipos básicos, estructuras de control, o lo que sea con la extensión Java. Fijaros que aquí me lo está diciendo por defecto TXT. ¿Por qué me está diciendo TXT? Porque el navegador que no sabe de qué va el rollo está viendo un fichero de texto. Entonces un fichero de texto por defecto él quiere guardarlo como TXT, pero eso lo podéis cambiar. ¿Vale? Podéis guardarlo como un punto Java en lugar de como un punto TXT. ¿Sí? ¿Puede pasaros alguna vez? Voy a hacerlo con otro nombre, ¿vale? Voy a hacerlo yo como os acabo de contar con otro nombre. Desarrollo. Si no pones el mismo nombre que pone en public class no te va a... Bueno, nos va a funcionar pero tendremos que hacer algunos cambios, ¿vale? Ahora os lo cuento porque voy a hacerlo yo así. Voy a ponerle un nombre distinto. O sea, voy a irme a mi workspace src tema1 básicos y lo voy a guardar como estructuras de control 2. Vosotros hacerlo como estructuras de control, ¿vale? Yo lo hago como estructuras de control 2.java. Si hacéis esto así, ¿qué os va a pasar? Eclipse no tiene nada que ver con el navegador, ¿vale? Pues el navegador ha guardado un fichero si lo habéis hecho bien ha guardado un fichero aquí. Pero Eclipse no se ha enterado. Pues como no se ha enterado no me lo está mostrando. Eso no significa que no lo hayáis hecho bien. Significa que Eclipse no se ha enterado. Podrías reiniciar Eclipse y de entonces se entera porque al iniciarse Eclipse vuelve a revisar los directorios pero es más fácil que eso. Simplemente tenéis que decirle que refresque. ¿Refresque qué es? Vuelve a mirar el disco a ver si ha ido a algún cambio. Esto de vez en cuando habrá que hacerlo. Así que anotaros esta idea. Te vas aquí al proyecto, botón derecho, refresh, tecla rápida, F5. Y fijaos que me ha aparecido aquí un fichero que antes no estaba. Este fichero es el que acabo de descargar del navegador y a través del sistema de ficheros de mi sistema operativo de Windows en este caso lo he metido en el workspace en el proyecto en el que estoy trabajando. Eclipse se los había enterado pero como he hecho el refresh ahora ya se ha enterado y me lo está mostrando. Y lo que decíais, como lo he guardado con un nombre distinto me está cantando un poco porque me está diciendo oye, el nombre de este fichero que es estructuras de control no coincide con el nombre de la clase que es estructuras de control 2 no coincide con el nombre de la clase que es estructuras de control. Si alguna vez os pasa esto bien por error, bien porque queréis tener dos clases que se parezcan, hacer cosas distintas pero que se llamen distinto, pues simplemente tenéis que cambiar una de las dos cosas o el nombre del fichero o el nombre de la clase. En este caso simplemente componer estructuras de control 2 esto me deja de cantar. O sea, compila. Deja este error de compilación. ¿Vale? ¿Alguna o dos dudas aquí? ¿Alguna cosa que os haya pasado rara? ¿Alguna cosa que queréis comentar? Yo he creado una clase no sé por qué pero si con lo de package encima no me he compilado. Si lo pico, sí. Pero ¿las crearon SRC o las crearon package? Si la creas en SRC es sin paquete. Si la creas dentro de un paquete es con paquete. Entonces tiene que haber coherencia entre la carpeta en la que creas la clase y el nombre que pone el package. O sea, si la carpeta en la que creas la clase es la misma que tienes aquí. Claro, es que mi package es default fácil. Eso es. Si tu package es default quieres hacerlo sin paquetes. No se recomienda, ¿vale? O sea, si creéis aquí en SRC la clase el package explorer que recordaos que nos da una visión un poco distorsionada de la realidad no es exactamente lo que hay en el disco es lo que al package explorer le parece se pone un before package before package significa que está en SRC apelo. Está bien pero entonces este package lo tienes que quitar. ¿Cuál es el problema? Que esto lo puedes hacer si tienes solo dos clases pero cuando tengamos 20, 30, 50, 100 se nos van a quedar todas las pelotonadas ahí pues no se recomienda en Java tener las clases en el paquete por defecto. Se recomienda siempre organizar las clases por paquetes para pensar que a lo largo de este curso de este semestre vamos a hacer cientos de clases. Entonces nos vendrá se nos será muy útil tener tema 1 tema 2 tema 3 tema 4 cada una con sus cositas y cada una separada donde le toque su ¿sí? Entonces tiene que haber coherencia entre el paquete que tenéis aquí y el paquete que declaráis ahí. Igual que tiene que haber coherencia entre el nombre de la clase y el nombre del fichero. Esas dos coherencias tienen que cumplirse y si no el compilador os va a avisar sí o sí. ¿Vale? Bueno, entonces hoy podemos tranquilamente solo ejecutar estas dos clases e intentar cambiaremos alguna cosita de código ¿eh? Pero básicamente vamos a aprovechar estas clases para repasar los operadores los tipos de datos estas cosas básicas de Java que como os decía es un rollo porque es como leerse el manual pero hay que saberlo porque cuando luego tengamos que utilizar una variable tenemos que saber qué tipos tienen las variables cuáles permiten y cuáles no diferencias entre tipos primitivos y objetos eso que vamos a ver entre la clase de hoy y la clase de mañana las estructuras básicas de control etc. Vale, entonces lo tenemos organizadito en un programa que he escrito yo hace unos días y que vamos a intentar aprovechar para seguir y aprender cositas mientras lo leemos ¿vale? Y como os digo si queréis tocamos cualquier cosa ¿eh? No tengáis miedo a tocar ¿Qué pasaría si aquí hago esta cosa en lugar de la que hace Antonio? O añado una sentencia siempre probad siempre probad porque el mejor instructor que tenemos es nuestro compilador nuestro retorno de ejecución nuestro Eclipse y nuestro Java ¿vale? ¿Recordáis que el otro día comentábamos el tema de Static? Y Static es nuestro Main voy a partir de un Main siempre se parte de un Main porque ese es el punto inicial de ejecución que sepáis que Static pueden ser las funciones como la función Main el método Main en orientación a objetos se suele llamar métodos a las funciones que están dentro de las clases pues esto lo llamaremos un método Static un método de clase decir método Static y método de clase es decir lo mismo ¿vale? Cuando veamos objetos en unas pocas horas entenderemos mejor la diferencia que hay por qué se le llama Static y de clase o qué es lo otro que no es Static y que no es de clase igual que puede haber métodos o funciones también puede haber datos variables o lo que se llaman en orientación a objetos atributos son nombres distintos para lo mismo si os es cómodo decir que esto es una variable es una variable pero en teoría de orientación a objetos y en Java el nombre que se suele decir es atributo entonces se dice que esto es una variable o es un atributo estático y por tanto un atributo de esta clase o sea la clase tipo datos básicos tiene una variable ¿qué característica tienen las variables estáticas? que siempre existen y solo existen una variable ¿cuántas variables o datos estáticos hay va a haber en la clase tipos básicos? una ¿cuándo se va a crear? al principio de la carga de este programa ¿se va a destruir alguna vez? no solo al final cuando el programa se acabe ¿vale? ¿cuántas variables cuántos huecos de memoria van a definirse? uno y en Java y esto es una diferencia importante con Python ya lo comentábamos el otro día todas las variables tienen tipo no podemos definir como Python una variable sin tipo y luego ir llenándola de lo que queramos no es decisión nuestra cuando definimos una variable pensar ¿qué va a contener? ¿un int? pues int ¿un lógico? pues boolean ¿un valor con precisión real? pues un double o un global de eso hablaremos ahora ¿si? entonces static porque es el clase int porque va a contener un entero y dato estático que es el nombre que tiene esa variable ese atributo ¿vale? dato estático es un atributo de clase ¿dónde lo podríamos utilizar? pues donde queramos a partir de nuestro mail ¿podría utilizar esta variable aquí? si por eso os digo que vamos a ir cambiando código ¿vale? ahí está compila perfectamente y ejecuta perfectamente si veis lo primero que ha sacado en la consola en la consola voy a sacar muchas cosas las vamos a ir examinando lo primero que ha salido ahí es un 0 ¿por qué? porque en Java las variables que se definen dentro de una clase por defecto tienen un valor que es 0 en los tipos numéricos falso en el tipo lógico y nulo ya lo comentaremos mejor cuando hablemos ya de objetos en los objetos nulo ¿vale? entonces ¿por qué tiene un 0? porque por defecto todas las variables que creemos enteras reales de la precisión que sean se van a llenar del valor 0 van a inicializarse con el valor 0 lo cual sería lo mismo que inicializarla aquí ¿se puede hacer aquí? sí igual a 0 o igual a 15 ¿vale? si vuelve a ejecutar pues fijaos que ahora ya no es 0 ahora es 15 entonces las variables definidas como atributos en las clases de Java se pueden inicializar según se declaran esto es lo que se llama la declaración de la variable del atributo se puede inicializar según se declaran ahí o se pueden no inicializar y entonces la inicialización la hace automáticamente Java insistiré mucho cuando Java hace algo que nosotros no hacemos ¿vale? porque es lo menos intuitivo es como ¿por qué vale 0 si no lo he hecho yo? bueno pues que Java ya hace algunas cosas por sí solo esta es una de ellas Java inicializa por sí solo si tú no inicializas los atributos entonces si tú no pones igual a 15 aquí si tú solo pones la declaración solo con la declaración los atributos se inicializan a 0 0 falso carácter 0 en el caso de los caracteres o nul en el caso del software ¿me dais tanto una mano por aquí? ¿entendría hasta aquí? pues esta variable ¿dónde se puede acceder? en toda la clase a partir de aquí en todos los métodos que tenga el ámbito de esta variable de este atributo es toda la clase en la que se declara ¿sí? esto debería sonar de Python lo que en Python y en otros lenguajes se puede llamar una variable global es una variable global pero en Java va a ser solo global de esta clase o sea para esta clase esta variable es global ¿quieres que se pueda acceder desde cualquier otra clase? pues entonces le pones public cualquier otra clase va a poder acceder a datostático ¿cómo le va a tener que llamar? ¿cómo suponéis que le va a tener que llamar? si en otra clase voy a probarlo no lo digo lo hago quien siga Goyo Jiménez entenderá la referencia y quien no ya está tardando en seguir la Goyo Jiménez que es un crack del humor español pruebas fijaos que tengo una clase pruebas que está en el mismo paquete la acabo de crear que es la también vosotros si queréis y hago un main ¿vale? control espacio repaso el otro día ahí me sale toda mi plantilla ¿puedo acceder desde esta clase al atributo global al atributo de clase de la clase tipos básicos? sí pero vamos a ver cómo dato estático ¿no? dato estático igual a 5 error ¿por qué error? porque aquí no hay ningún dato estático ¿sacabéis que os dije en Java todos son clases? vale en Java todos son clases ¿de unas puedes acceder a otras? sí pero a Java le tienes que decir en cada caso dónde estás accediendo entonces dato estático no es dato estático es dato estático dentro de la clase tipos básicos y la sintaxis siempre va a ser la misma cualquier cosa estático de hecho ya lo hemos hecho ¿cómo llamábamos ¿cómo buscábamos la consola el otro día? ¿cómo encontrábamos out que es la consola del sistema? system.out ¿por qué? porque out es un atributo estático de la clase system system.out pues aquí lo mismo tipos básicos punto dato estático ¿sí? ya es la misma variable de hecho todas las clases de Java tienen acceso a todas a todas a las 4.000 o sea desde aquí podemos acceder a las 4.000 clases de lápiz de Java tenemos que saber en qué clase está cada cosa ¿vale? si en la clase window hay un valor no sé qué pues window punto no sé qué ¿en la clase window dónde está? en el paquete no sé cuál pues paquete punto clase punto no sé qué un comentario aprovechando esto ¿por qué aquí no tenemos que poner el paquete? porque es el mismo en el que estamos os decía el otro día que los paquetes es para reconocer a nuestros amigos ¿no? se entiende que todas las clases están en el mismo paquete son, digámoslo así amigas por eso como tipos básicos están en mi mismo paquete no necesito decir más pero voy a probar qué pasaría si no son amigas voy a crear otro paquete tema 1 punto package tema 1 punto yo qué sé pruebas los paquetes siempre se pueden crear dentro de paquetes ¿vale? es los puntos que pongas aquí pero si quieres un paquete al lado o sea uno dentro de un paquete si quieres dos paquetes que estén fuera es decir uno por el otro vale todos empiezan en SRC o sea el punto de unión es SRC pero dentro de SRC tengo dos paquetes yo desde el paquete 1 puedo llamar sí sí vamos a hacerlo si quieres ¿cómo quieres llamarle a tu paquete? ¿pruebas? sí paquete pruebas fijaos que no está dentro de tema 1 ¿vale? finish ahí tengo un paquete pruebas entonces voy a hacer una cosa voy a copiarme esta clase voy si queréis a copiar a crear otra para ver la diferencia en pruebas voy a hacer un new class por cierto esto de hacer una clase con main es tan típico que aquí tenéis un check para hacer una clase con main es la plantilla esta de Clipset aquí te dice ¿quieres poner un método public static point main? venga ya pues sí porque como lo que quieres es probar un main pues hacéis check aquí le ponéis el nombre aquí en a main a main main es el nombre el método le puedes poner cualquier otro nombre sí pero entonces ya no sería un main entonces ya no se ejecuta automáticamente la característica que tiene main es que si tú lanzas ejecución a esa clase Java reconoce que hay un método main y ese es el que ejecuta pero si tú aquí le llamas tú tienes que llamarlo a ejecutar sí, sí pero tú fíjate que si le llamas de cualquier otra forma y si tú haces pruebas e intentas ejecutar esto con control f el 11 o haces aquí run as ves que aquí no aparece Java application ¿por qué? porque no te va a dejar Eclipse ejecutar esta clase porque no tiene nada que ejecutar o sea para que una clase sea ejecutable tiene que tener un main con exactamente la sintaxis que hemos puesto ¿podemos hacer clases sin main? sí no serán ejecutables pero otras clases las podrán llamar haremos muchas clases sin main ¿vale? lo que pasa es que para empezar tienes que hacer un main en algún sitio pero con que una clase tenga un main te vale porque una clase tiene un main y esa utiliza todas las demás ¿vale? o sea que no penséis que todas las clases tienen que tener main de hecho haremos muchas clases sin main ¿ok? entonces si queremos que esto se ejecute tiene que ser main ¿por qué main 2? ¿perdón? no, he puesto un nombre al azar vamos como si ponga Antoni o sea cualquier nombre que no sea main es correcto Java lo reconoce Java lo compila pero esta clase no se puede ejecutar solo se puede ejecutar una clase si uno de sus métodos es public static void main y recibe un array de strings como parámenos eso es lo que mira Java pensar en Java vosotros ponemos en el lugar siempre las cosas tú eres el intérprete de Java y yo te digo ejecuta la clase J tú coges la clase J y dices venga va cargo la clase J me la cargo a los hombros y voy a lanzarte y entonces miro la clase J y dices ¿y qué lanza? tienes el método Antoni el método J el método X el método V ¿cuál ejecuto? ¿es lo que se va? entonces hay un convenio en todos los lenguajes pero en Java también que es si el método tiene una sintaxis particular se reconoce como un método principal como un método ejecutable directamente eso es main en otros lenguajes pues se llama de otras formas ¿vale? en otros lenguajes directamente ejecutan lo que pillan bueno pues Java no ejecuta lo que pillan ejecuta solo el main ¿puedes generar y switch? vamos prueba ¿en la misma clase dices? o en dos distintas vale vale vamos a probar superinteresantes todas vuestras preguntas ¿eh? seguid preguntando porque de la curiosidad nace la ciencia y nace el aprendizaje ¿qué me está diciendo Java? ya tienes un mail macho ¿eh? yo puedo con uno pero no con dos si se llamara un poco distinto ¿se podría? sí porque eso noticia en Java se pueden sobrecargar métodos concepto importante los métodos se pueden sobrecargar pero tienen que tener alguna diferencia porque si no Java no sabría cuál ejecutar entonces por ejemplo si quito los parámetros mi mail está sobrecargado y fijaos que esto ya compila tengo dos métodos mail que es lo que decías pero solo uno lo va a reconocer Java como el método principal que es el que sea public, static, void mail que reciba una ley de strings y ese será el que ejecute ¿vale? de hecho hacemos la prueba ponéis aquí un siso de lo que queráis una A y aquí un siso de una B le damos a Java esto para comer control F11 y nos dice A ¿por qué no B? porque el mail no se lo come del todo ¿vale? se come el mail de arriba pero no el de abajo que es mail un método sobrecargado tiene dos sintaxis distintas tú como programador puedes utilizar el que quieras dependiendo en qué momento pero si es el método principal lo que quieres hacer solo puede ser el de arriba por eso en cuanto he cambiado cualquier cosita mínima del mail Java deja de reconocerlo como un método principal y eso también incluye el valor que se devuelve ¿vale? si hago un int aquí esto deja de ser un método principal o sea tienes que respetar estrictamente esa cabecera por rara que parezca el principio ¿el método principal este ya como un programa principal y esto con funciones? es un programa principal ¿y en el resto si ya no funciones? pero por ejemplo en el caso en el que está aún no haces una llamada a la otra función todavía no pero la puedo hacer o sea estoy estoy probando código si no hago una llamada al mail si no no me ejecutan el único método al que no tienes que llamar para que se ejecute es el mail todos los demás si no les llamas no se ejecutan ¿vale? entonces de hecho en tipos básicos fijaos que tenéis aquí un método de tipos primitivos que está después ¿por qué se ejecuta este método? porque le ejecuta el mail o sea desde unos métodos como en Python llamas a otros esto es igual en cualquier lenguaje de programación ¿vale? no solo en Python ni en Java las funciones se pueden llamar entre sí y puedes combinar las llamadas como quieras la única diferencia es la primera ¿cuál es la primera que hace Java? de aquella clase que le pasas a ejecutar que solo es una solo un método que es el mail public static point que recibe una RAID strings todo lo demás ya tienes que lanzarlo tú como programador como programadora lo tienes que lanzar desde el mail directa o indirectamente ¿vale? obviamente puedes lanzarlo a través de otro método intermedio que llame a otro que llame a otro que finalmente llame a eso ¿sí? está venido porque hemos dicho que las variables que se definen en otra clase se pueden acceder desde clases externas vamos a intentar hacerlo me voy a copiar esto a mi clase pruebas pero la que está en otro paquete ¿vale? bueno me ha hecho trampa Eclipse voy a copiármelo sin copiar más voy a quitar la trampa que me ha hecho Eclipse y ahora os la cuento ¿eh? ¿veis que ya no puedo acceder a tiempos básicos punto dato estático? ¿por qué? porque ya no son amigas ¿por qué no son amigas? porque cada una vive en su casa ¿vale? una vive en el paquete pruebas y la otra vive en el paquete tema 1 punto básicos ¿esto significa que no se pueden utilizar? no, no tranquilas tranquilos se puede pero a los que no son amigos les tienes que ayudar les tienes que decir oye este otro está aquí se llama de esta forma ¿sabéis por qué? porque Java tiene 4.000 clases más de 4.000 más las que tú hagas si todas se tuvieran que llamar distintas sería un caos de hecho no sé si os habéis fijado es que eran dos clases que de las dos se llaman pruebas ¿no? esta se llama pruebas y esta también ¿por qué se puede? porque están en distintos paquetes les puede acceder desde cualquier clase a cualquier otra pero salvo a las amigas a todas las tengo que decir dónde están o sea las tengo que llamar por nombre y apellidos no solo por nombre ¿sí? ¿no es que se puede llamar igual por paquete? sí sí lo único los paquetes por convenio mejor en minúsculas y las clases que empiecen siempre en minúsculas pero el nombre paquete básicos clase básicos sin ningún problema ¿cómo accedo a esto correctamente? pues de dos formas una tema 1 punto básicos punto tipos básicos ahora ya eres mi amiga bueno me lo he dicho de otra forma ahora ya te conozco no eres la clase tipos básicos eres la clase tema 1 punto básicos punto tipos básicos esto es lo que se llama el nombre completo de la clase ¿vale? tema 1 punto básicos punto tipos básicos todas las clases tienen un nombre completo que es toda la lista de paquetes donde están y al final el nombre de la clase así podéis acceder a cualquier clase de las cuatro milíquicos de Java ¿vale? ya veis que esto es un rollo es como juez tipos básicos cada vez que te use voy a tener que poner tema 1 punto básicos punto tipos básicos se puede pero los programadores nos solemos ayudar entre nosotros y los que diseñan lenguajes nos intentan ayudar a los programadores que venga va si quieres utilizar muchas veces a tipos básicos no la nombres siempre del todo te voy a dar un mecanismo que en Java se llama import que es oye la clase tema 1 punto básicos el nombre no está muy bien elegido porque esto no es que importe nada ¿vale? parece como que hay una clase que te traes aquí y que si no no estaba y ahora está no no todas están ¿vale? las cuatro mil están pero lo que hacemos aquí es simplificar el nombre y decir oye en vez de llamarle tema 1 punto básicos punto tipos básicos hazme un import y ya te dejo hacerlo así esto es una manera de decir todo lo que hay en el import se le puede llamar por el nombre corto o sea pasa a ser tu amigo ¿vale? es como decir te haces amigo de tipos básicos del paquete tema 1 punto básicos y una vez que te has hecho amigo de él o sea dentro de este código en cada clase cuando pones un import lo que estás diciendo es cada vez que te refieras a tipos básicos lo que realmente estás haciendo es referirte a tema 1 punto básicos punto tipos básicos ¿vale? comentábamos el otro día que hay clases que se llaman igual con este import resuelves la ambigüenal ahora ¿quieres llamar a la otra? la puedes seguir llamando con el nombre largo ¿vale? solo a una la puedes llamar con el nombre corto a las demás tienes que llamar con el nombre largo ¿cuándo no hace falta hacer el import? en dos circunstancias cuando la clase está en tu mismo paquete es lo que nos ha pasado antes ya ahí va a falta poner el import o cuando la clase es de las superprincipales del sistema que son unas pocas y que son las que están en java.lang como por ejemplo system como por ejemplo string y algunas otras que veremos ¿puedes importar solo un paquete? si, si quieres importar todas las cosas del paquete pones un asterisco ¿eso que hace? todas las clases ese paquete son tus amigas y dentro de ese código podré llamarlas a todas por nombre corto o sea todas las que tengo aquí las puedo llamar por nombre corto ¿solo quiero una? pues pongo solo una ¿quiero varias del mismo paquete lo cual es relativamente habitual? pues pongo el nombre del paquete punto asterisco ¿vale? esta es la estructura de paquetes de java ¿y eso lo estoy haciendo dentro de pruebas que está en tema 1 punto asterisco lo estoy haciendo en pruebas que está en pruebas fijaos que siempre aquí se puede hacer así para saber cuál es la clase lo he hecho en esta ¿en esta haría falta? no sin embargo en esta sí ¿os acordáis que aquí lo teníamos y que no nos funcionaba? entonces como os decía aquí no hace falta porque ya son amigas porque están en el mismo paquete pero aquí que no son amigas porque están distinto paquete ¿vale? pues ¿dónde es necesario que hagáis imports? cuando queréis acceder a clases fuera del paquete que son muchas veces muchas clases o sea veréis muchos imports a partir de ahora en cada clase creo que es muy habitual y además Eclipse te ayuda porque esto es lo que me ha hecho antes Eclipse sin que yo se lo pidiera ¿vale? si tú quieres usar la clase point sabes que existe una clase point en java y dices point P y Eclipse dice oye no reconozco la clase point haces control espacio y te dice oye mira todas las clases point que encuentro son estas quiero esta vale pues Eclipse te añade el import o sea buscar una clase dentro de las 4000 gracias a los IDEs por eso os decía el ejercicio de clase ¿no? los IDEs nos van a ayudar mogollón son nuestros grandes amigos desarrollar software sin un entorno integrado de desarrollo es muchísimo más difícil porque fijaos la complejidad que tiene un lenguaje de programación moderna como Java si tienes que conocer 4000 clases y tienes que saber dónde está cada uno una locura pero claro si tú sabes que hay un point lo rápido que Eclipse me ha dicho mira point tienes todo estos a veces solo hay una pero a veces hay varias pues vamos el que quiero es esto lo hacíamos el otro día con Date creo ¿no? lo hacíamos con Date el otro día es un poco parecido a lo que estamos haciendo este la cosa que ahora ya estamos quedando nuestros propios paquetes pues igual que Java tiene sus paquetes nosotros podemos como estoy haciendo yo hoy podemos crear las muestras ¿entendido hasta aquí? acordaos que no hace falta que o sea sí que quiero que probéis cosas que codifiquéis conmigo y tal pero no os agobiéis si empecéis a perderos en el código y hay una cosa que la habéis copiado porque el código siempre lo voy a subir al final de la clase lo subo al record y siempre vais a tener acceso a todo lo que hemos hecho en clase con todos los comentarios con todas las minucias que haya dejado yo escritas ¿vale? es más importante entender que confiar a todo el poder me habéis preguntado antes que aprovecho esta oportunidad por la luz amarilla esta y es bueno que te hayas dado cuenta que algunos os hayáis dado cuenta porque es mejor aunque es algo que como habréis podido observar no evita que yo pueda ejecutar esto lo he ejecutado antes y no ha pasado nada esto es un rango menor de problema que el que hemos visto como error de compilación cuando se te pone en rojo es un error de compilación como os decía el otro día Java no puede llegar a ejecutar tu código si no se compila o sea que ese es un error grave, importante este es un error posible de hecho se llama warning advertencia ¿siempre es un error? no muchas veces sí ¿vale? pero es un error digamos que no tiene rango de problema o rango de error de verdad o de error completo porque el compilador a pesar de eso puede hacer su trabajo muchas veces son advertencias que tienen que ver con cosas que te has olvidado que has hecho mal o que no tienes en cuenta o que no pretendes en este entorno ¿vale? miradlo en cada caso ¿qué te estoy diciendo aquí? el valor de la variable local P no se usa claro ¿por qué he definido una variable local P aquí? porque estoy aprendiendo estoy probando cosas y estoy definiendo una variable que no uso para nada bueno pues es un warning interesante defines una variable que no usas esto lo vamos a hacer en la vida real y un paso por eso me está dando el warning ¿vale? pero como estoy aprendiendo generando código y viendo si funciona me va bien que se compile simplemente me estás diciendo de que esta variable no valdría para nada una variable que solo declaras es igual que se la inicializas ¿eh? ya hablaremos en uno el warning me sigue dando o sea es una variable que creas pero que no usas para nada ni la sacas a pantalla ni se la pasas a otro método ni haces nada con ella o sea ¿para qué vale? Antonio programador ¿vale? está faltando algo ¿eh? eso no está diciendo Pice pero yo le digo a Pice tranquilo que no me preocupa este warning ahora sí que os invito a siempre observar vuestros warnings porque cuando ya dejemos de aprender y estemos haciendo ya cosas un poco serias para que funcione casi siempre un warning es una advertencia de que algo está mal o algo puede estar mal o sea que siempre no dejéis pasar los amarillitos ¿vale? que es un error como programadores ah es un warning paso no no es un warning hazle caso o sea yo os diría que lo ideal es dejar el programa sin warnings sin errores de compilación por supuesto pero también sin warnings desde luego me comprometo que en esta asignatura siempre que veamos un warning hagamos algo por solucionarlos alguna vez se me olvida avisadme ¿vale? porque hay que intentar que los warning no estén ahí en estas dos o tres clases no porque aquí vamos a hacer mucho código oscurio mucho código que no vale para nada es solo para entender cosas de Java pero obviamente podemos tirar la basura el código que hacemos estos dos días porque no va a valer para nada práctico simplemente es para entender para aprender cosas es un dato que está en la clase tipos básicos que no hace nada bueno si lo quieres lo puedes hacer pero actualmente no está haciendo nada actualmente es un dato que está ahí que solo vale para entender que podemos meter datos en las clases de Java pero que nadie lo usa para nada pero estamos aprendiendo los mecanismos ¿vale? vamos a aprender esos mecanismos que luego nos servirán para hacer cosas que valgan para algo en estos primeros códigos por eso se tiene que los podéis tirar a la basura porque en cuanto sepáis de todo el rollo estos códigos en sí mismos no valen para gran cosa ¿vale? bueno ¿te diría el concepto entonces de atributo global? ¿por qué es public? ah por cierto no he dicho lo de public todo esto funciona porque es public pero si digo private ¿veis que algo me deja de compilar? aquí esto me ha dejado de compilar y aquí también me ha dejado de compilar en tipos básicos ¿qué quiere decir que una variable un atributo lo declaras como privado? que solo se puede utilizar en esa clase pero olvídate ahora sí de que otras clases utilicen este atributo tanto los atributos como los métodos se pueden declarar como públicos o como privados ¿vale? veremos que hay otra palabrita que entenderemos más adelante que es protected y hay otra cosa que podemos entender ahora que es no poner nada y si no ponemos nada fijaos que es curioso pruebas sí que compila en este paquete pero pruebas en este paquete no compila fijaos en el error que me da tipos básicos punto dato estático no es visible no poner nada es lo que se llama el ámbito de paquete las variables son métodos que no se declaran con public ni con private ni con protective se pueden ver dentro de esa clase y dentro del paquete en el que está esa clase pero no más allá ni con imports ¿vale? private es solo la clase private es la restricción máxima una variable solo para mí privada public es la restricción mínima todo el mundo mundial puede ver mi variable y no poner nada es una restricción relativa que es solo mi paquete puedo ver la variable ¿vale? ya veremos que es mejor depende habrá variables que definamos como privadas porque no queremos que las vea nadie habrá variables que definiremos como públicas porque queremos que las vea y en medio tendremos una opción para algunas algunos quizás pocos casos en los que queremos que las vean unas pocos de momento la voy a dejar public para que siga funcionando con los métodos es igual ¿no? con los métodos es exactamente igual que con los atributos public private protective que hablaremos un poco más adelante de él hay que entender herencia para entender protective entonces lo veremos cuando veamos herencia y no poner nada es como una cuarta opción no poner nada que es que la variable es visible solo dentro de tu paquete del mismo paquete bueno de tu clase y del mismo paquete en el que estés en clase ¿vale? ok fijaros solo tres líneas el juego quedan ¿no? venga vamos a explorar un poquito más lo que hay en esta clase de tipos primitivos una ayuda que espero que utilicéis todos porque ahora es una tontería porque tenemos clases de 20 líneas o de 30 pero tendréis clases me comprometo de cientos de líneas ¿vale? y además tendréis muchas y es como ahora quiero ir a este método y ver dónde está y qué hace y ahora quiero ir a este y ahora quiero volver aquí puedes ir a pedal puedes ir a piñón en plan de a ver voy hacia abajo expresiones estará por aquí ah mira aquí está la otra pues está por aquí por supuesto siempre podéis hacer esto ¿vale? pero nuestro ID es nuestro amigo sabe que vamos a tener que hacer mucho esto y nos da un mecanismo de navegación igual que en internet igual que en HTML bueno parecido pulso control la mantengo pulsada me muevo con el ratón encima del método al que quiero ir ¿veis que se pone azulito y con una rayita? y si pulso en tipos primitivos y hago click me lleva me navega a tipos primitivos vosotros que sois nativos digitales esto de navegar lo tenéis en la sangre pues nada control click y navegamos ¿seguimos navegando? sí de tipos primitivos si hubiera alguna otra llamada podríamos ir a esa otra llamada aquí no hay más que a println pero bueno si hubiera llamadas a otros métodos podríamos ir cuidado si vais a llamadas del sistema porque también se puede hacer ¿vale? println click pero entonces ya os va a meter como en un pequeño lío os advierto porque os va a pasar ¿alguna verdadera ha hecho ya? ¿no? antes que yo está guay ¿dónde te has metido? en las tripas de Java porque ¿dónde está el println? en Java esta clase no la he hecho yo está entre las 4.000 de Java esto es el misterio que hay dentro de la caja negra que es Java no necesitamos entender esto tranquilos bastante con lo que escribamos nosotros como para entender las 4.000 de Java si alguna vez os pasa eso no os preocupéis pues nada cerráis la clase que hayáis abierto y fijaos que se te abre todo este mogollón claro porque en este mogollón que hay a la derecha del package explorer lo que os decía es que tiene un enlace con todas las librerías de ejecución del JRE entonces claro me está marcando de todo el mogollón de Java y de verdad no os lo digo en broma son más de 4.000 clases me está marcando donde está esta librería y aquí todos los paquetes y dentro del paquete donde está la clase y la clase que ha abierto está no sé dónde uff no os metáis en esto bueno si os metéis está bien pero salís rápido vale y esto que quiere decir pues nada esto que se me ha abierto ahí esto que se me ha abierto aquí lo cierro esto que se me ha abierto aquí lo cierro fijaos que pone un punto class vale porque esta clase está compilada es de las clases de Java lo cierro también y vuelvo a mi código que es el que puedo manejar o sea más que satisfechos si conseguimos manejar nuestro código vale el de Java pues poco a poco o sea este árbol que se os ha abierto a la derecha se me ha vuelto a abrir porque he cerrado primero el árbol y luego la clase primero primero cerrar la clase del editor y luego cerrar el árbol vale porque cada vez que haces una clase en el editor te abre el árbol de referencia del izquierdo o sea este árbol se abre según vas abriendo clases aquí con lo cual si abres una clase de estas de dentro de las tripas pues aquí se está en ese mogollón cuando os pase cerráis la clase cerráis el árbol de aquí de las tripas y ya está claro ahora como he abierto tripas pues esto es una faena pero fijaos que estos dos botones te permiten hacer lo mismo que el back y el forward del navegador o sea en esta navegación que hemos hecho con control clicks puedo navegar hacia adelante y hacia atrás igual que con el back y el forward en el navegador entonces una cosa muy habitual es que voy haciendo control clicks y luego voy haciendo backs haciendo back aquí eventualmente llegaré al sitio en el que hice el primer control click ¿se acordáis que hice click aquí? pues ahí me ha llevado haciendo back back, back, back vale obviamente si has abierto clases del sistema te las deja todas abiertas de nuevo voy a cerrar ya veis que cada vez que hables una clase de tripas pues luego eclipse se queda ahí con toda la memoria y a la mínima te las vuelve a abrir pero ahora ya voy a dejarlo donde está bueno ¿tenido este control click? va a ser muy útil porque tendremos muchas veces muchas clases que llaman a otras métodos que se llaman entre sí entonces con control click es una manera rápida de ir navegar a donde está la clase o sea el método completo en el que queremos explorar o codificaré cada vez bueno esto que os cuento en código es lo mismo que os podría contar sin ver código que son los tipos básicos ¿cuáles son los tipos básicos de Java? lo que se llaman tipos primitivos así como en Python es como bueno los voy aprendiendo según manejo porque Python ya tragará todo lo que pueda meter en Java te las tienes que saber porque las tienes que declarar ¿vale? entonces son de estos ocho tipos chicos by sort int y long son los tipos numéricos enteros números enteros una de esas cuatro cosas que se diferencian en el espacio que ocupan ocho bits o sea un byte por eso se llama byte dos bytes corto entero corto cuatro bytes entero largo ocho bytes entero bastante largo bueno entero medio si queréis entero largo son estándares ¿vale? hay estándares de codificación de enteros y de nabos y de reales no os preocupéis mucho por eso entonces esto responde al estándar de lo que se puede codificar en ocho bits en dieciséis bits en treinta y dos bits en diez sesenta y cuatro bits obviamente ¿de qué depende el tipo? del valor que voy a someter y aquí depende el uso si te digo define un atributo para un código postal ¿qué tipo elegiría eso? ¿puedo haceros la pregunta? ¿me caben ocho bits? ¿me caben ocho bits el código postal? ¿ocho bits? no, no, no ahí repasad vuestro binario es además no lo he dicho con signo ¿vale? lo tenéis aquí en los comentarios he aprovechado para comentar un poquito esto de menos ciento veintiocho más ciento veintisiete no me cabe ¿me cabe el código postal en un sort? pues por pelos pero tampoco porque si es de Bilbao o de Vizcaya ya no me llega si es de palabra quizás sí por olvidarnos si es de palabra si es de palabra sí si es de Kaya ¿me puede utilizar siempre el log? buena pregunta ¿puedes utilizar siempre el log? sí hay nuestra alma de informáticos que dice es suficiente va mucho ¿a qué utilizar 8 bytes pudiendo utilizar 2 o 1? 4 ahora si tienes dudas vete al mayo o sea si es como uy no sé si va a entrar en un link usa solo hombre puedes probar si tienes tiempo prueba ya pero bueno mejor dejar las pruebas bueno a ver la mayor parte de las veces chicos la mayor parte de las veces nos va a valer con un link ¿vale? las veces que preveas que no te va a valer fijaos en el rango el rango del link es este que tenéis ¿no lo he puesto? el rango del link vale este es un rango un poco largo no os preocupéis que no lo he puesto pero no he sacado la consola vamos a ejecutar este programita control F11 estos dos números son estos que son constantes que tienen definida Java del mínimo valor de un link y el máximo valor de un link le paga aquí el código postal de sobra ¿qué haría para el código postal? utilizar un link ¿por qué? porque es mejor que un long porque un long pero como decías no sé si me va a caber en 2.147 millones vale pues entonces usas uno el long es esto esto en informática no es trivial chicos hemos tenido problemas gordísimos causados por una mala definición de la precisión de los datos que utilizamos ¿alguien conoce alguno? ¿algún problema gordísimo que ha habido en informática causado por la precisión de datos que utilizamos? hay muchos pero algunos son súper famosos ¿verdad que vosotros ya sois la era moderna y algunos os sonarán a Dios mío esto me lo contaba mi abuelo efecto 2000 ¿ahí os oído alguno hablar del efecto 2000? ya lo digo yo que ya soy el de la era pero claro antes de que antes de que nacieras bueno pues en el 2000 hubo un cataclismo mundial que pensábamos que iba a haber el fin del mundo ¿por qué? porque lo había predicho Nostradamus también pero entre otras cosas porque se decía que todos los sistemas informáticos iban a fallar ¿por qué? porque hasta un poco antes hasta el 96 97 casi todos los sistemas informáticos utilizaban para codificar el año dos dígitos ¿por qué? porque cuando empezamos en los 70 quedaba tan lejos el cambio de milenio que empezamos como que se necesita para codificar una fecha 25 del 04 del 73 31 del 01 del 89 y nos pasamos 30 años codificando fechas solo con dos dígitos para el año por ahorrar ¿vale? a veces ahorrar es peligroso llegó el 2000 bueno un poco antes gracias a Dios no os preocupéis que la fuerza informática universal hizo su trabajo y nos pasamos tres o cuatro años que los sueldos crecieron una barbaridad porque todas las empresas se dedicaron a colegir sus sistemas para que no fallaran el 31 de diciembre de 1999 básicamente ¿qué se hizo? pues cambiaron la precisión de las fechas de dos dígitos a cuatro y ya está y tenemos que os sepáis si nos estamos previendo un problema para el futuro los pobres informáticos de 9.999 tendrán un problema ¿vale? si lo seguimos codificando las fechas con cuatro dígitos es verdad que nuestros tantara 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 nietos probablemente tampoco lo vean pero bueno bueno fijaos lo potente que es un long aprovecho este comentario pensaréis ¿para qué nos vale un long? pues es tan potente que nos vale es tan potente es tanto tiene tantas posibilidades de 64 bits que nos vale para codificar fechas de una forma súper creativa esto es como bueno te lo cuentan y te lo crees a ver a quién se le ocurre ¿no? es una fecha voy a ampliar el concepto que es una hora ¿cómo medimos? el tiempo en el que estamos ahora segundos por ejemplo ¿no? vale voy a ponerlo más difícil vamos a ser más precisos milisegundos ¿cuál es el momento actual? pues el momento actual es ¿qué día es hoy? el 14 el 15 de febrero el 2022 a las 16 el 18 no sé cuánto ¿no? 47 milisegundos y fijaos la cantidad de cosas que tengo que decir va a decir una hora un mogollón de datos aquí la pregunta es ¿podemos representar una hora fecha todo este mogollón solo con un número? ¿el momento actual lo podemos representar solo con un número? ¿por qué? ¿qué es un número entero chicos? bueno hay un número real igual ¿una representación de qué? ¿un número que representa? 23 menos 23 más 48 menos 17 lo que tú quieras pero lo que tú quieras ¿con qué limitaciones? esto sabéis muchas más del espacio abstracto ¿qué representa un número? un punto en el espacio por ejemplo ¿se puede representar con un número? ¿un punto en el espacio? si es una dimensión sí si es de dos o de tres no un número es una representación abstracta de cualquier medida dentro de una sola dimensión de una línea ¿el tiempo es una dimensión? sí ¿puedo representarlo con un solo número? claro ¿lo único que necesito qué es? gana algo más que gana necesito ganar siempre pero además necesito ciencia necesito pensamiento reflexión tienes una dimensión que es una línea y quieres decir esto es el 17 ¿qué necesitas para poder decir esto es el 17? un punto de referencia saber dónde está el 0 luego también tienes que saber cuánta distancia hay en cada cosa pero una distancia es numérica ¿no? 17 ya veremos qué significa el 17 pues eso es así se puede medir el tiempo lo voy a poner en el long ¿vale? para que veamos todas las cosas para las que vale el long system.current.imilis dejarle al autocompletador que os ayude no me escribáis nunca estos palabrones letra a letra system.cu control espacio current time milis lo volvemos a ejecutar esto es la fecha hora minutos segundos y milisegundos de ahora bueno de ahora no de cuando lo he ejecutado o sea de hace unos cuantos milisegundos ¿y qué nos falta? la referencia la referencia que es arbitraria la arbitraria pero no para cada uno para un tipo que la puso y lo hemos seguido todos es un estándar ¿vale? ¿por qué el estándar es así? pues porque alguien lo creó y cuando lo creó dijo así está bien el 1 de enero de 1970 en el meridiano de Greenwich la hora 00000 eso es el 0 ¿estos qué son? son los milisegundos que han pasado desde las 000 horas en Greenwich del 1 de enero de 1970 de hecho si lo volvemos a ejecutar y memorizaréis ese número pues la diferencia entre la primera ejecución y la segunda serían los milisegundos que han pasado de hecho si queremos medir tiempo en informática esto es súper habitual marco ahora marco después y resto ya estoy midiendo tiempo esto lo haremos muchas veces ¿vale? medir tiempos y fijaos lo que os decía el long está de sí pues fijaos lo que da de sí este es ahora el tiempo actual y este es el máximo que podremos guardar en un long ¿estamos dejando un problema a nuestros nietos? no, estamos dejando un problema a nuestros tatara 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 tataranietos ¿vale? de hecho la clase date que comentábamos un poco el otro día se forma partiendo de este concepto entonces si queremos ver cuando será el problema de nuestros tataranietos solo tenemos que visualizar una clase date creada del new hablaremos un poco más adelante de momento creerme un poco creerme con el new perdón tengo que importar la clase date como comentábamos el otro día cuidado cuando utilicéis date porque vamos a utilizar normalmente la dejada punto útil punto date acordaos que hay otro date que es un poco distinto que veremos en programación 3 vale perdón esto es el día de hoy y además voy a hacer otro println con un new date pero de valor máximo o sea quiero ver hasta donde me va a dar de si el long para medición de fechas pues voy a hacer lo mismo o sea el día de hoy es este el que está abajo es el día del máximo long que tenemos en nuestro sistema es decir hasta donde va a hacer crack la medición de tiempo que estamos haciendo ahora los informáticos que como os había dicho hemos sido poco previsores en un pasado pero ahora cada vez lo somos más y quizás hasta que año del calendario occidental nos da de si un long hasta el año 292.278.994 tranquilos otras cosas no pero con esta podéis decir tranquilos por cierto si es antes de 1970 es muy fácil y negativo pues se puede representar cualquier fecha anterior a 1970 con un long negativo o sea que tenemos fechas para casi toda la era del universo la medición del universo casi toda pero un montón de la medición del universo por lo menos la que normalmente nos interesa a los humanos está bastante comprendida dentro de un long digamos la potencia que tiene 64 bits ¿vale? entonces lo del pensamiento exponencial que a veces nos cuesta tanto ¿solo con 64 bits podemos almacenar tanta información? pues sí podemos almacenar toda esa información bueno ¿entendido los cuatro tipos primitivos? entonces como os digo casi siempre utilizaremos el i y en algunos casos el long a los short y byte pues es como ya cosas muy precisas o sea si quieres yo que sé si tienes un array de millones de datos y ahí quieres ser como super ahorrativo y es bueno solo voy a utilizar 8 bits para cada dato porque el array es muy grande pero salvo esos casos normalmente utilizaremos bits o long y eso en cuanto a los enteros ¿qué más tipos tenemos? pues además de los enteros están los reales solo hay dos y ya es bastante float y double float 4 bytes double 8 ¿cuánto se puede representar? pues lo tenemos por aquí un poco más abajo porque también hemos sacado a consola lo máximo que se puede representar por cierto esto que estoy sacando a consola ¿qué es? digamos que todavía sabemos poquito de Java pero si seguimos las normas podemos empezar ya a intuir cada cosa que es ¿esto qué es? siempre empezar por la izquierda siempre empezar por el principio es float ¿será una variable float? no porque empieza por mayúscula será una clase ¿veis? si seguimos las normas sintácticas o sea seguimos las normas de estilo no es porque Andoni lo quiera porque sea un pesado es porque es mucho más fácil leer el código si la seguimos bien como empieza por mayúscula es una clase ¿dónde está? ¿hemos hecho algún import de float? no ¿dónde está? ¿en qué paquete? casi en java.lang que es donde están todas las clases que podemos utilizar sin necesidad de hacer imports ¿cuáles están ahí? las superesenciales float es una de ellas double es otra de ellas ¿vale? vale entonces float es una clase ¿qué será? esto esto quizás no lo habíamos comentado todavía se suelen poner en mayúsculas las constantes o sea las variables los atributos variables se ponen con minúscula los atributos con valor constante se suelen poner con mayúscula es una manera de entender rápido de un vistazo que esto es un valor constante entonces esto será como es un valor mínimo de la clase float será un valor constante de tipo float ¿qué significado tiene? pues como está bien nombrado la estrategia de naming de nombrado de variables es superimportante quien diseñó el lenguaje si lo ha hecho bien lo entiendes rápido lo habéis comentado antes el valor mínimo podría haberlo llamado MV y nos costaría más entender pues no sois agrelativos con los caracteres del naming de la legislatura de vuestras variables lo que perdáis en tiempo escribiendo 8 caracteres o 9 en lugar de 2 lo vais a ganar con creces leyendo vuestro código o cuando otros lo lean y como os decía nos repetiremos veces nuestro primer requisito es que el código funcione nuestro segundo requisito y también importantísimo es que el código sea entendible sea legible ¿vale? ¿cuál es nuestra hipótesis entonces? esto es una variable de tipo float o sea una constante una variable con valor fijo de tipo float en la clase float con mayúscula que tiene un valor que es este pregunta ¿será estático? sí porque para que sea accesible algo dentro de una clase tiene que ser estático lo mismo que hemos hecho con nuestra variable esta dato estático antes exactamente lo mismo quien definió la clase float definió una variable min value que tiene este valor ¿sí? constante estática dentro de la clase float constante estática dentro de la clase float ¿cuáles hay Andoni? pues es fácil porque Eclipse te lo dice punto control espacio ahí tienes todo lo que sean mayúsculas son constantes ¿está bien nombrado? el máximo exponente el máximo valor el mínimo exponente el mínimo normal el mínimo valor el mínimo el negativo infinito el positivo infinito todo eso se puede guardar en la clase float ¿vale? o sea tiene como constantes definidas con los valores extremos obviamente no podría tener constantes definidas con todos los valores porque como hemos comentado con Nelson mogollón y en Florida y en Dauer pues todavía más porque está todo el rango de los optimales ¿vale? pero los más interesantes el positivo el cero bueno el cero no hace falta porque es un literal pero el positivo infinito el negativo infinito el valor mínimo el valor máximo y tal los podemos encontrar por ahí ¿sí? fijaos que esto que os está pasando probablemente estos días en Dios mío cuántas cosas hay chicos lo siento mala noticia el último día de clase de esta asignatura o de promoción 3 o de vuestra carrera va a ser lo mismo Dios mío cuántas cosas hay pues no es tan importante tengo que ofrenderme todo lo que hay no, no es cómo encuentro lo que hay cómo me ayudo de las herramientas para encontrar y tener las lógicas de dónde buscar y cómo buscar ¿vale? ¿por qué esto es float? porque habrá una clase float cuando hay una clase float ¿qué tendrá adentro? pues todo lo que tenga que ver con float de hecho si seguís investigando la clase float además de las constantes pues tendrá algunos otros métodos que funcionarán con valores float por ejemplo un parse float que utilizaremos mucho un parse double que utilizaremos mucho que es convertir un string a float si me viene de teclado un double que esto se habrá pasado en Python ¿cómo lo convierte en número? si me viene de teclado me viene de un string bueno pues en la clase float hay un conversor de string a float en la clase double hay un conversor de string a double ¿quieres convertir una string a double? pues te vas a la clase double y habrá un parse double que como te dice bien la documentación convierte cualquier string a double si es posible y si no es posible pues te dará un error cuando estás escribiendo te salen por defecto cuando pones un punto esto es cosa de Eclipse es configurable pero si tú estás escribiendo ahí te sale por defecto porque entiende Eclipse que cuando pones un punto es que vas a hacer referencia a algún atributo o algún método de la clase o del objeto en el que estás entonces te sale pero no esperéis a que salgas alguna vez tendría que salir y no sale o no sale y ya está pues das el control espacio y el control espacio fuerza el asistente de contenido ¿vale? a veces sale por su cuenta pero cuando no salga por su cuenta la esforcéis vosotros porque claro tú en Dough no hay asistente de contenido ahí todavía no sé lo que quieres escribir entonces Eclipse digamos que es un poco respetuoso no está continuamente sacándote el asistente te lo saca cuando cree ya que puede sacarlo entonces aquí lo tienes que forzar con control espacio sin embargo después del punto está muy claro que después de un punto toca saber algo de la clase a la que vas a hacer referencia entonces en ese punto automáticamente Eclipse te saca el asistente si ya sabes lo que quieres hacer pues no le haces caso al asistente y si no sabes lo que quieres hacer pues le haces caso ¿vale? esto es notación científica pero sonará de sobra lo he visto en muchas asignaturas o muchos momentos de trabajo de las mates es una notación exponencial ¿vale? o sea el float mínimo es 4 por 10 a la menos 45 el máximo es este numerajo por 10 a la 38 4, 0, 28, etc 9 por 10 a la menos 324 el double y este es el máximo double por 10 elevado a 308 ¿cuál? ah importante en los double sin los floats es esta longitud chicos ¿qué es esta longitud? la precisión del número que se va a poder representar o sea el número de un double o de un float no es que sea muy grande o sea obviamente puede ser muy grande y puede ser muy pequeño 10 a la menos 324 10 a la más 308 la precisión da igual lo grande o lo pequeño que sea el número solo puede representar estos dígitos aproximadamente ¿vale? aunque el número sea pequeño la precisión es solo el número de dígitos hasta que ya lo demás lo desconoces digamos que aquí se trunca y aquí no sabes qué decimales vendrían detrás vendrían más decimales pero no los conoces ¿vale? vendrían más dígitos pero no los conoces entonces un número muy grande se puede representar pero con muy poca precisión ¿entendéis eso? estamos representando 10 a la más 308 pues en este número perdemos toda la precisión que no sea del 10 a la 280 para abajo no estamos como representando los primeros dígitos un número gigante el resto de los dígitos no los vemos no los podemos guardar ¿por qué? porque el número de bits en el que se guarda es un número reducido que es lo que hace un double o un float reserva unos bits para lo que se llama la mantisa que es esto y otros bits para el exponente entonces ¿cuál es mi máximo de precisión? la precisión que se pueda representar con los bits que tengo de mantis obviamente por mucho que sea 64 en el caso de double o 32 en el caso de float es una precisión limitada por esta razón y por otras aviso es muy raro comparar dos doubles o dos floats con igual igual ¿entendéis eso? ¿por qué? yo tengo un cálculo me da 5 otro cálculo me da 5 si son enteros es muy típico que haga i igual a j igual y igual a j pero si son doubles lo puedo hacer pero es más probable es que me cae la pata ¿por qué? porque aquí con la pérdida de precisión enseguida pasa que un número que tendría que ser 5.0 es 4.9999999999999999 y ese no es igual a 5.0 entonces muchas veces en double and float lo que se suele recomendar si queréis anotarlo aquí estoy comentando dos cosas que ya nos pasarán varias veces pero voy aprovechando para comentarlas nunca comparemos doubles o floats con igualdad directa porque nos va a fallar la mayor parte de las veces depende de cómo se haya hecho el cálculo claro el cálculo es tiene pocos pasos la precisión puede ser alta quiero decir si tú haces un 2 por 5 en un double pues va a ser 10 sí o sí pero si divides por 3 y multiplicas por 3 a lo mejor ya no es 10 ¿vale? porque solo la división ya te va a generar muchos decimales y en el producto posterior de esos decimales a lo mejor se pierde uno que justo te hace que haya algún decimal de muy poca precisión pero de mucha diferencia desde el punto de vista de igualdad porque esto ya no es igual ¿vale? esta igualdad es exacta bit a bit los 64 bits son iguales a los 64 bits con los 32 en el paso del flot ¿a alguno se le ocurre cómo comparar doubles entonces? si yo tengo dos doubles y los quiero comparar ¿cómo? perdón redondear un double ¿a cuánto lo redondeo? aquí tengo un problema y es que depende del rango ¿vale? imaginaos que tengo unos doubles aproximadamente en el rango de 3 decimales o sea que tengo unos valores que más o menos son 5.247 6.148 ¿cómo compararíais dos doubles para asegurar que son el mismo si el rango habitual es 3 decimales? el concepto de redondeo estaba bien ¿eh? pero claro ¿a qué redondeamos? depende del rango depende del rango de valores que esperemos porque como veis el rango posible de los doubles es gigante entonces no va a ser lo mismo comparar miles de millones o sea un valor astronómico lo que sea distancia entre planetas pues no es lo mismo comparar eso que comparar distancia entre moléculas y las dos cosas se pueden representar con un double ¿lo veis? entonces necesitamos saber el rango una vez sabido el rango imaginamos que es 3 decimales ¿vale? ¿cómo hacemos que el double 1? estos dos doubles voy a poner otros nombres distintos porque el d1 ya lo he utilizado aquí arriba ¿vale? imaginaos que queremos comparar esos doubles lo que os digo que no se debe hacer es esto porque obviamente no van a ser iguales ¿entonces cómo se os ocurre? aproximación sabemos hacer se puede hacer de más maneras ¿pero sabemos hacer aproximaciones sin que nos cuenten más de abajo? ya pero hoy esto puede ser 5 puede ser 17 estos números imaginaos que os los dan desde otro sitio ¿vale? os dan dos números desde cualquier otro sitio ahora estoy poniendo un ejemplo por eso he dicho que este código luego lo podemos tirar nos vienen dos números más o menos en estos rangos de 3 decimales y nos dicen comparar esos números para ver si son iguales esto es lo que no podemos hacer porque va a fallar pero sí que podemos con la poca matemática o no la mucha matemática que sabemos y el poco java que sabemos ya sí que podemos decir cuándo estos dos números se aproximan lo suficiente te habéis dicho aproximar claro ¿cómo aproximo dos números? con matemática súper básica ¿eh? 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 ¿todo para saber cuándo se aproximan dos números? no es nada rara la pregunta no estoy haciendo trampas ni buscando un truco ¿cómo se sabe cuánto se aproximan dos números? ¿estándolo? ¿qué distancia hay entre dos números? un número es el otro o sea en vez de esto ¿por ejemplo? y ahora sí con un poquito más de mates tranquilos está a nivel de cálculo ¿qué me falta ahí para que se funcione bien? la lógica es esta el resto y miro que la diferencia sea menor que un umbral ¿qué umbral es este? el umbral que por los datos que yo tengo creo que me marca la igualdad o sea si dos números son tan parecidos que solo se diferencian en menos de 10 mil de 10 de una 10 milésima de una milésima o sea menos de una milésima para mí son iguales y diréis no es que puede ser más precisión pues entonces haces un 0 con más optimales aquí vale esto ya depende de lo que estés comparando por eso os decía que depende del rango en el que comparas o sea para comparar los doubles tienes que tener un poquito más información pero decía que esto falla ¿no? estos mates no es programación ¿por qué esto falla? porque pueden ser negativos o pueden ser positivos con lo cual la resta también puede ser mayor o menor puede ser negativa o puede ser positiva ¿y es lo mismo que la resta sea negativa o que sea positiva? no porque si es negativa siempre es menor o sea si esta resta me sale negativa da igual lo lejos que estén siempre va a ser menor siempre cumple esta condición no voy a decir que son iguales esos números que están súper lejos pero realmente ¿qué estoy comparando aquí? ¿qué tendría que comparar aquí? matemática básica ¿qué tendría que comparar? 0,01 con no la resta sino tenéis que intentar empezar a combinar el gran conocimiento que tiene vuestros cerebros sabéis la leche de cosas pero son mucho más útiles chicos, chicas cuando las combináis tenéis conocimientos de mates millones de veces más importantes que lo que os estoy preguntando ahora pero no estás acostumbrados a combinarlo con la promoción mi invitación aquí es que combinéis todos los conocimientos con la promoción ¿vale? para saber si los números están lejos lo que miro no es el valor de la resta sino el valor absoluto de la resta o sea desecho el signo porque lo que me importa es cómo estén de cerca no por qué lado esté cerca me da igual que uno sea mayor o que uno sea menor ¿cuánto están de cerca? me da igual el signo cojo el valor absoluto ¿cómo se calcula el valor absoluto en Java? no hay ningún operador para eso hay pocos operadores en Java lo que tengo son muchas funciones de librería muchas clases que tienen métodos entonces ¿dónde estará eso? pues en la clase math que es la que tiene todo lo matemático math punto y mira justo de los primeros abs valor absoluto si tenemos dudas pues lo miramos aquí y dice vale no sé qué tacatacata sí valor absoluto sí justo lo que decían pues abs le pongo un paréntesis le pongo otro paréntesis y ahora estoy así es la manera en la que se recomienda comparar la web la aproximación lo que decíais antes el valor absoluto de la resta vale acabo en un par de minutos dejarme acabar con los tipos básicos para ya cerrar aquí mañana seguimos cuatro enteros dos reales y dos que no son numéricos boolean muy importante porque lo vamos a utilizar para esto es parecido al de Python vale para todas las expresiones lógicas true o false los literales de boolean son true o false y también podremos construir booleans con cualquiera de las expresiones lógicas de comparación o expresiones lógicas booleanas vale podemos construir un boolean haciendo ans entre comparaciones justo lo que he hecho aquí ¿no? esto es un boolean porque comparo los valores que me va a devolver esta expresión que tengo entre paréntesis me va a devolver un true o un false ¿podría guardarlo en un boolean? sí o sea las variables boolean te permiten almacenar solo true o false entonces puede ser un literal o puede ser una expresión y si queréis muy parecido a lo que tenemos arriba vale cualquier expresión y ahí lo podemos complicar todo lo que queráis 5 menor que 6 or 4 mayor o igual que 8 estoy poniendo literales obviamente no tiene ningún sentido para que entendáis cómo se construyen las expresiones booleanas todo esto se evalúa me devuelve un true o un false que puedo guardar en una variable boolean ¿vale? esto se hace en Python también o sea no una cosa así os resulta muy rara me lo decís y si no os resulta rara pues sí y el último tipo primitivo es un char un carácter en Java se diferencian los literales carácter de los strings también pasan otros lenguajes pero acordaos comilla simple para los cars los caracteres solo un carácter comilla doble para los strings todos los caracteres aunque éramos la primera cosa rara cuando vemos los tipos primitivos en Java es ¿y qué pasa con el string? bueno pues primera gran noticia chicos el string no es un tipo primitivo veremos las razones de por qué en unos días el string es un objeto y acabo con esto en Java todo lo que no son alguno de estos 8 trícesos primitivos son objetos nos va a llevar un rato a entenderlo empezaremos a entenderlo mañana gracias buena tarde mañana nos vemos